La idea es salir rumbo a Minas pero no por la ruta 8 Pan de azúcar acá Hicimos una paradita para cargar combustible Pan de azúcar 12, kilómetro 21 Encontramos esto Adivina que vamos a hacer Que vamos a hacer Richard Vamos a entrar Más rapidito, rapidito Y nos vamos Más rapidito Más rapidito Más rapidito ぺ Más rapidito ¿Esto es uno por ciento? ojo del cazo por el otro lado yo que sé ahora no puede salir más dale está impresionante encontramos este portón gigante es una chacra para allá adentro si uno mira está la chacra y farolitos por ruta 12 rumbo al pueblo de Edén está esto es una chacra es una chacra es una chacra Gracias por ver el video. 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 Esto acá es un lugar muy lindo. Y a ver si volamos un poquito el drone. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, but you made it all better. I was so upset, you made it all better. No dejan entrar al parque por el coronavirus Ir al aire libre, pero bueno, no se puede No dejan entrar al parque por el coronavirus No dejan entrar al parque por el coronavirus No dejan entrar al parque Al fondo allá, la catedral. 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 La catedral.